A la sala de urgencia del hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar fue ingresado un menor de 17 años, quien recibió un disparo la noche de ayer miércoles, momento en que se encontraba en una riña que alteró el orden público de la plaza principal del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. El lastimado recibió la herida sin orificio de salida en la parte posterior del toras. A las siguientes horas de su ingreso al centro asistencial, los galenos lo sometieron a una intervención quirúrgica. Su estado de salud es estable. El padre del adolescente, quien prefirió mantener oculta su identidad ante CNC Noticias Valledupar, dijo que su hijo, quien se dedica a conducir motocarro, salió esa noche de su vivienda a transportar a una llegada y a la medianoche le informaron que estaba en un centro de salud tras recibir un impacto con arma de fuego en medio de una balacera que se registró en el mencionado sector. Por su parte, un portavoz oficial aseguró a CNC Noticias Valledupar que en un sector popular donde hay varios establecimientos comerciales, había alteración del orden público y que la patrulla del cuadrante una vez acudió al lugar fue agredida por varios ciudadanos. Posteriormente dan con la captura de uno de los agresores y de inmediato los demás se dirigen hacia el parque de la mencionada localidad y se encontraron con varios trabajadores del complejo Carbonífero, localizado en esa región y protagonizaron una disputa. Hubo un inconveniente entre estos jóvenes y los mineros, llegan los uniformados a calmar los ánimos, le hacen un comparendo a uno de ellos y uno de los jóvenes recibe una herida con arma de fuego en la espalda, precisó la fuente policial.